Con el 67,5% de intención de voto, Federico Gutiérrez puntea en la encuesta FAT 3. Upegui es segunda. La encuesta contratada por RCN Televisión muestra al excandidato presidencial como el más opcionado para ganar en las próximas elecciones regionales. A falta de 20 días para que en el país se escojan nuevos alcaldes y gobernadores, Federico Gutiérrez sigue siendo el favorito para ocupar el cargo que Quintero dejó vacante para irse a hacer campaña política. Según la más reciente encuesta de FAT 3 contratada por RCN Televisión, la encuestadora les preguntó vía telefónica a 415 medellinenses por quién votaría para la alcaldía si las elecciones fueran mañana. El 67,5% de los encuestados respondió que por Federico Gutiérrez. El 11,6% dijo que escogería a Juan Carlos Upegui. 4,4% escogieron a Gilberto Tobón, mientras que el 2,4% votaría por Robo Correa. Con el 2% de intención de voto quedó Albert Correa y a María Paulina Aguinaga. Solo la escogieron el 1,5% de los entrevistados. El 8,2% dijo que votaría a Blanco. De acuerdo con las entrevistas realizadas, la encuestadora estima que el 52% de los medellinenses habilitados para votar participarán en las elecciones. Comparada con la medición de esta misma encuestadora en septiembre, Gutiérrez subió 0,9 y Upegui 0,4 puntos porcentuales. La caída de Correón fue dura, pasó de 4,1 al 3%. A los encuestados también les preguntaron si aprobaban o no la gestión del exalcalde Daniel Quintero y del gobernador Aníbal Gaviria. Respecto a Quintero, el 50,9% lo desaprueba y solo el 28,2% lo aprueba. El 2%, el 15,5% respondió que ni lo uno ni lo otro y el resto dijo que no sabía o prefería no responder. El gobernador Aníbal Gaviria también se bajó la evaluación que hicieron los encuestados, pues solo el 35,4% dijo aprobar su gestión, mientras el 45,5% lo desaprueba. El 10,9% dijo que ni lo aprobaba ni lo rajaba y el resto respondió que no sabía o que prefería no responder.